y bueno estamos acá con franco estamos preparando todos los accesorios vamos a sacar fotos como decimos para la capital vamos a contarnos con un fotógrafo internacional y bueno vamos a aprender algo de él y vamos a hacer fotos muy locales y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!